Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseño, si es por esos libros nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto